¡Salsa toque! Salsa Choque, todo lo que te buscaste ya sabes como es. Me darán subiendo mi cordial a la gente que hizo posible este espectacular evento. A la gente de F.E. Urbana también por invitaros, también por aquí. A todos ustedes, al polígolito que nos apoya, que siempre nos ha apoyado con la música Salsa Choque. Eso es lo que hay, esto no es chan-chan, esto es legal. Alza la mano si no tiene su vagina, alza la mano si no tiene mal olor. Oye, quiero saber quién manda esta noche, los hombres o las mujeres. Quiero saber quién manda esta noche, los hombres o las mujeres. Un bebeíto, un bebeíto, pesadocito, apretadito. Un bebeíto, más apretadito, deliciosito, bien repito. Y como te enseñame esta cosa. 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 Se baila así, se baila así Y con esta señal me estás chosa Salta yo Ay, yo no sé, pero suena sabroso Suena sabroso, suena sabroso Dale, bro, que está bien pegadoso Que está bien pegadoso, bien pegadoso Métale, sweet, sweet, sweet Métale, sweet, sweet, sweet Métale, sweet, sweet, sweet Que está bien cariñoso, bien cariñoso Métale, sweet, sweet, sweet Métale, sweet, sweet Métale, sweet, sweet Que está bien cariñoso, bien cariñoso, bien cariñoso Y con el que se baila esta vaina ¿Cómo se baila esta vaina? Y con el que se llama esta cosa Salta yo Y con el que se baila esta vaina Se baila así, se baila así Y con el que se llama esta cosa Salta yo El tariquivo, el tariquivo El tariquivo, el tariquivo El tariquiquiquiquiquiqui El tariquivo Ay, 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 ay Dice así Pásame los colores Para hacerte el dibujito Yo te lo repito Yo te lo explico Yo te lo, yo te lo, yo te lo